En el grupo armado como tal, pues tuve una experiencia de 5 años y ingresé menor de edad. Yo decidí de salir porque yo vi que mi familia estaba sufriendo, porque mi padre y mi madre no entendía. Por lo tanto, mi familia no entendía que mi padre y mi madre no entendía. Porque mi familia no entendía. No, no, no me no entendía. La vida es una vida. Elhamdulillah, si te pones un poco, te sabroso y te pones, si te pones un poco. Pero si te pones un poco, si te pones un poco. Hay un tricycle que hay un tricycle aro aro. Hay un tricycle que hay que ir a mí. Hay un tricycle que hay que hacer. Y de ejercer lo que ya estudiamos, rescate. No me voy a dejar de hacer nada. No me voy a dejar de hacer nada. No me voy a dejar de hacer nada. Me permiten que me ayudara. Me permiten hacer esfuerzos. Me pasé una década de década del año. L'OIM me pague de la escuela. Gracias por ver el video.